Ya han pasado 9 meses desde que uso un procesador de 4 núcleos y 8 hilos para jugar y el día de día en mi PC Gamer. Y en este tiempo las cosas han cambiado bastante, o mejor dicho están a punto de cambiar, ya que desde un principio lo más adecuado y recomendable para jugar es un procesador de 6 núcleos 12 hilos. Uno pensaría que entre más núcleos mejor, ¿no? Pues sí, pero no. Si tu objetivo es solo jugar y no le darás más trabajo a tu PC que Minecraft Realista o GTA V Roleplay, por poner algunos ejemplos, algo raros, pues estarás muy bien con 6 núcleos, a partir de aquí no es que dejes de ganar rendimiento, sino más bien dejas de aprovechar todos esos núcleos y empezaría a ser un desperdicio de núcleos y dinero. ¿Y por qué digo que esto va a cambiar, si tú y yo seguimos jugando con 4 núcleos al Fortnite y demás? La cosa está a punto de cambiar gracias a la salida de las consolas de nueva generación, que traen consigo juegos de nueva generación que exigirán más núcleos para poder correrse decentemente. O sea que sí, tal vez tu dual core pasará a ser de muy entrada o ya impensable para jugar. Y para allá van los procesadores de 4 núcleos, como mi Ryzen 5, que encima es un procesador con gráficos integrados. Por el momento no hay mucho de qué preocuparse, si tú como yo juegas cosas sencillas como eSports y uno que otro juego AAA. Pero para poder disfrutar todos los juegos de nueva generación de lanzamiento del 2021, creo que como mínimo sería razonable que empezaras a buscar un procesador de 6 núcleos 12 hilos. Y bueno, sin nada más que agregar, aquí te presento dos procesadores que puedes usar para jugar en 2021 si tienes un presupuesto ajustado. Uno por parte de Intel y uno por parte de AMD. Ok gente, empecemos por el más barato, que esta vez no es de AMD, sino de Intel. Y estoy hablando del i5-10400F. Este procesador de 6 núcleos 12 hilos va a una frecuencia base de 2.9 y con una frecuencia turbo de 4.30 GHz. Con un caché de 12 MB está a 3.400 pesos mexicanos, que vendrían siendo como unos 173 dólares en ciberpuerta. Por parte de AMD, como ya muchos lo imaginan, tenemos el Ryzen 5 3600. Este es un procesador también de 6 núcleos 12 hilos, con una frecuencia base de reloj de 3.6 y una frecuencia máxima de 4.2. Tiene 12 MB de memoria caché y este sí está un poco más caro que el de Intel. Cuesta 260 dólares o 5.400 pesos mexicanos. Esta vez lo dije al revés. Para la nueva generación de juegos, creo que estos son los únicos procesadores ajustados de precio que creo que te servirían muy bien si no tienes mucho presupuesto y quieres jugar a todos los nuevos lanzamientos. En cuestión de gráficas, creo que lo haré en un video aparte, hablando de la gama baja de la serie 3000, que se escuchan muchos rumores muy fuertes para enero, que habrá una 3060 y una 3050 Ti, pero eso ya lo veremos en otro video. Cuéntame tú, ¿qué piensas en los comentarios? ¿Qué procesador sería bueno para Inicial 2021? Eso sería todo, nos vemos la próxima semana, un saludo y chao.